Oye Michael, traete el Panamera, y se lo habrá, y a vos parte, por Palomera Digo así, tengo a mi niño por eso soy feliz, y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti Digo así, tengo a mi niño por eso soy feliz, y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti ¿Quién digo amigo? Si te conozco más de nuda que con ropa, si me saluda con besitos en la boca, si se te va la mano con un par de copas, me llamas en casa a te arropar ¿Quién digo amigo? Si te conozco más de nuda que con ropa, si me saluda con besitos en la boca, si se te va la mano con un par de copas, me llamas en casa a te arropar Vengo con el Nico, con el Abraham, con mis compadres Michael, no se le puede aguantar Nuestro lema es respeto a las familiares, lo primero nos tiene que respetar Vengo con el Nico, con el Abraham, con mis compadres Michael, no se le puede aguantar Nuestro lema es respeto a las familiares, lo primero nos tiene que respetar Mira, mira, que llegaron los dos Palomera, mami mueva la cadera canatera Michael, que ganamos a cualquiera quien quiera, en primera le ganamos con el Panamera Abraham, dile que no se pongan bravos, que llamo a el Nico y a la朝 dando palos Somos los jefes, los reyes del flow, manejamos el rumbo, el salsa y en dembow Bailamos de tu cintura, canastera, goza que llegaron los de palomera Bailamos de tu cintura, canastera, goza que llegaron los de palomera Digo así, te va mi niño por eso soy feliz y no quiero celebrar esta rumba para ti Digo así, te va mi niño por eso soy feliz y no quiero celebrar esta rumba para ti No vale la pena, cuantas veces te perdone y me fallaste, recuerda que el que juega con fuego se quema Tener una relación te queda grande, te queda grande No vale la pena, cuantas veces te perdone y me fallaste, recuerda que el que juega con fuego se quema Tener una relación te queda grande, te queda grande Tener una relación te queda grande, te queda grande, te queda grande, te queda grande Tener una relación te queda grande, 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 te Échame la culpa a tu porque es un hombre y gato, me tienes de seguro, échame la culpa en dolor. Vivo así, tengo a mi niño por eso soy feliz, y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti. Vivo así, tengo a mi niño por eso soy feliz, y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti. Vivo así, tengo a mi niño por eso soy feliz, y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti.